Detuve mi vida y hasta olvidé quién soy Como sombra atrás tus pasos te seguías sin razón Me hiciste tan débil y nunca escuché la voz Que gritaba y gritaba y por dentro juraba que tú eras un error Y la historia cambió, se dio vuelta la moneda Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no, la que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo Noches y días Quise estar junto a ti Y como hago entre mis dedos Te escurrías por ahí Yo suponía que para ser feliz Solo necesitaba lo que tú me dabas, mi caja a las de ti Y la historia cambió, escribí mis propias reglas Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no, la que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que dice que no, la que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo Y ahora soy yo la que dice que no Y ahora soy yo la que dice que no, 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 la Gracias por ver el video.